Un accidente donde perdió la vida un ciclista generó caos vial en el periférico de Mérida, a la altura del kilómetro 19 cerca del puente a la salida del fraccionamiento Los Héroes. Los hechos ocurrieron la mañana desde el lunes, cuando el ciclista de unos 60 años de edad y quien se presume cruzó de madera imprudente la vía antes mencionada, fue embestido por el Chevy con placas de circulación ZBS 872A al mando de Andrea Kopp de 20 años de edad. Al lugar, llegaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública quienes acordonaron la zona. Notivisión